en este video voy a mostrar como sacarle el maximo partido a este tipo de cables hdmi que ya en su dia hice varios videos estos adaptadores hdmi lo que hacen es compartir la pantalla del telefono a una television y puede venir muy bien si tu television no es una smart tv porque asi por unos 15 o 20 euros o dolares que es el precio que suele costar este tipo de accesorios puedes compartir la pantalla basicamente se compone de un conector hdmi un cable de alimentacion usb y otro cable largo de 2 metros para conectar a un telefono android y tambien los hay que permiten conectar a un iphone se conecta a un puerto hdmi y luego a un cargador de telefonos y conectamos al movil esta conexion no requiere de internet de hecho la television que veis no es una smart tv y los adaptadores necesitan para funcionar de una aplicacion que captura la pantalla en este modelo la aplicacion se llama miraplug y dependiendo del modelo los hay que te permiten enviar el audio a la television por bluetooth y porque por bluetooth y no por cable porque android no permite capturar el audio de sistema asi que lo tenemos que enviar por bluetooth lo bueno en comparacion con el mirroring via wifi es que el envio de la pantalla es bastante rapido y apenas se nota retardo entre una y otra pantalla el funcionamiento de este tipo de aplicaciones lo que hace es capturar la imagen del telefono y enviarla por el cable a la television y el problema es que las principales plataformas de video en streaming no permiten compartir la pantalla en sus aplicaciones porque tienen restringida esa funcion y al momento de darle a play la pantalla de la television se pone negra y bueno todo esto ya lo comente en el video anterior incluso en los comentarios lo volvi a decir que no valia para este tipo de uso pero si que vale para jugar en una pantalla grande bueno pues vamos a ver un metodo para enviar todo ese contenido que no se puede capturar y lo vamos a enviar a la television usando estos cables con sus respectivas aplicaciones de captura de pantalla para ello vamos a ir a la play store y vamos a descargar una aplicacion que se llama rave esta aplicacion tambien esta disponible en la app store asi que en teoria este tutorial sirve tambien para iphone aunque la verdad no lo he probado pasamos a la pantalla de bienvenida y tenemos que iniciar sesion yo inicio sesion por ejemplo con mi cuenta gmail aceptamos los permisos que pide la aplicacion y pulsamos en el simbolo mas y aqui tenemos todas las plataformas que podremos usar para verlas en tu television a través del cable hdmi evidentemente tendremos que tener una cuenta activa asi que iniciamos sesion con nuestra cuenta y listo podremos ver en pantalla completa y sin restricciones no se si funcionara con todos los servicios de streaming porque no los he probado todos asi que antes de comprar un adaptador hdmi puedes grabar con cualquier aplicacion de captura de pantalla y si consigues grabar las imagenes significa que podras ver esas imagenes tambien en la television cuando tengas el cable hdmi como veis es una forma muy facil de solucionar este problema asi que espero os haya ayudado pulsa like y nos vemos en el proximo video